Muy buenos días a todos, soy Jorgeis y bienvenidos a un episodio más de Pokémon Amarillo Si, en el episodio anterior por fin terminamos aquella ruta Ya llevaba 12 episodios ahí metidos Y empezamos a explorar aquí el túnel roca que ya vamos a bajar aquí Que por cierto se me acabó el repelente Y he olvidado ponerme otro Bueno, lo bueno es que creo que puedo huir Run Si, huí Ok, me voy a poner repelente porque es que es muy molesto que estén los Los Pokémon ahí salvajeando ¿En serio? ¿Una habitación sota y no hay nada? A ver, a ver, ¿qué pasa? Slowpoke 25 Uf, Thunderbolt Wow A Jorgeis le gusta Wow, qué súper ataque Wow Sigamos Ya quiero llegar a Pueblo Lavanda Rayos Para, 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 para Me pregunto si aquí estará el equipo Rockets Haciendo de las suyas Y después llego yo y le he hecho a perder su teatrito A ver Kikatak Está paralizado Rayos Ah, envenenado Uf, pues eso es malo Porque no tengo ningún antídoto Y esto va a ser muy perjudicial ¿Envenenado también? ¿En serio? Muy bueno, Odish Me envenenó a dos Pokémon Me saca un Bulbasaur Mmm A ver, ¿qué más hay? Epic, ayú está muriendo Charmander Charmander Thunderbolt Oh Pues casi, casi Casi, casi El evento Charmander Charmander se queda paralizado Yo uso Thunderbolt Y adiós Charmander Un Cubón Pues sí que debo cambiar Por Guardtorto ¿Qué nivel está Guardtorto? El 22 Perfecto Water Moon Water Moon Una vez más Y este Cubón Ya está cubonizado Aquí hay doble camino Que creo que llevan al mismo lugar Thunderbolt Pikachu Estás a punto De debilitarte Thunder Shock Nunix Esto no me gusta nada Criticazo Adiós Ok, aquí hay una escalera Para subir Pikachu Se debilitó No Y el referente Dejó de funcionar Pues me tendré Que poner otro Porque Ahora voy a pelear Contigo Minguit Superfectivo Fue fácil A ver Acá abajo Vi otro camino Que quiero ir a ver Antes de subir A la escalera Y no quiero dejar Un solo punto Sin explorar Aunque No hay nada más Así Tal vez debería regresar A ver si me da tiempo A curar a mis Pokémon Porque es que Están bastante mal A ver si Me alcanza el repelente Que no creo Pero ya lo sabía Por favor Que no me salga nada Solo tengo que salir No Casi lo logro Casi lo logro A ver Minguit Minguit Ah Aguantó Rayos Y ya Vámonos Si llego Si Llegué Si Si Cúreme 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 Ok Me dice Y ahora Debo ir a comprar Repelentes Que estoy Seco Voy a poner La bici ¿Dónde está mi bici? Mi bici Corre 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 ¿Era por aquí? Si Era por aquí Rápido Vuelva Sur Acorte ¿Dónde está la tienda? Ya la vi Tienda No me dejes Rápido Repelentes Unos diez Unos diez Diez Y antídoto Unos cinco Ah Hubiera Un acuerdo Para salir Fácil Así Soy tonto Ya me conocen Ya me conocen Es que si no No soy Jorge Vámonos 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 Me quité la bici Sin querer Lo siento No No por aquí No por aquí Es que esto es un laberinto Mira Vas para acá Vas para acá Y luego vas para allá Y luego subes Luego bajas Después vas una voltereta triple Luego das un salto mortal hacia atrás Y después te avientas al agua Un laberinto Cúreme por si acaso Ya me curé Pero es que Quiero estar seguro Uy Se escucha Chansey Es que cuando se escucha Tin 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 Se escucha Chansey Yo la escuché ¿Estaré loco? O es que Ya pasa algo conmigo Perdió la razón Estoy loco Escucho Chansey Oh Ok Hay que saber Destellos Waterframe Destello Ok Repelente Usar Vámonos ya Por acá A ver si me puedo poner la bici aquí Sí, sí puedo Para llegar rápido Aunque creo que aquí se me va a quitar No, no se me quitó Bien Y llego a la escalera Y lo dejamos ahí Chicos Porque Es que Se me termina el tiempo Rápido No, el repelente Es que No vivo sin repelentes Y Bueno chicos Ya lo voy a dejar Por aquí Esto ha sido todo Por este episodio Espero que les haya gustado No se olviden de dar Like Suscribirse Y hasta la próxima Adiós 또 la próxima elbow No se olviden de dar